Hey Cartagena, mira que porrazo, campana de oro, bandera de raso, porque que tiene mi pie, que me ha caído en la noche, me ha bañado la garganta. Hey Cartagena, mira que porrazo, campana de oro, bandera de raso, Hey Cartagena, mira que porrazo, campana de oro, bandera de raso, donde está mi amigo Javier, que parece que te abuelo con el anillo de mi dedo. Hey Cartagena, mira que porrazo, campana de oro, bandera de raso, Ae, Cartagena, mira que borraso, campana de oro, bandera de raso, camporita barranquilla, porque no está acabando, el pajarillo dice que jamás se va volando. Ae, Cartagena, mira que borraso, campana de oro, bandera de raso, Ae, Cartagena, mira que borraso, campana de oro, bandera de raso, dale duro el tatambo, vaya a caballero, tu dueño pregúntale, dile que yo te mande. Ae, Cartagena, mira que borraso, campana de oro, bandera de raso, Ae, Cartagena, mira que borraso, campana de oro, bandera de raso, Hombre.